Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas noches, nos encontramos con pues no sé si decirles derrotados, porque también salen ganando con el gran apoyo que les dio el público vino mucha gente de Zitácuaro, las porras estaban literalmente divididas y pues de un lado tengo a Alicántropo del otro lado tengo a Rey Extremo, a Rey Extremo ya lo conocemos, a Alicántropo pues venía a hacer su presentación a Toluca pero pues se topó o se encontró también con los perros endemoniados, Rey Extremo, esa rivalidad en contra de Dogman del Curita del Diablo, Clarinete, también había cuentas pendientes en contra de ellos y esta noche una lucha de máscaras, de máscara y cabellera contra máscara y cabellera que pues lamentablemente terminan cayendo ustedes, su cabellera y la máscara Créeme que en vez de irme triste, me voy satisfecho porque la gente de Toluca nos brindó un gran apoyo y muchas gracias todos los toluqueños, muchas gracias en verdad que te puedo decir, Curita del Diablo tenemos cuentas pendientes atrás, me topé con Dogman un gran luchador, como se lo reconocí en frente de toda la gente para ganarle a un grande hay que enfrentarlo definitivamente esta vez me tocó perder, pero pues contra un grande, fue lo más importante Así es, Alicántropo, ¿cómo te sientes? pues esta caída no es una derrota, no es solamente una batalla la que se pierde claro, fíjate que orgullosamente vengo de Zitacuaro y en Michoacán no nos rajamos si hoy nos tocó perder, perdemos con la frente en alto realmente yo vengo con el nombre de Licandro para luchar aquí a Toluca tengo un año luchando con ese nombre realmente yo creo que gente de aquí ya me ubicaba con el nombre de Rabioso Junior tengo que reconocer, no soy ni el primero ni el último luchador que pierde dos máscaras pero ni modo, así es la lucha libre, así yo me vine enmascarado para buscar más trofeos para hacer las luchas más atractivas, para llevarme la máscara de Curita que es un gran luchador no sé cuántos años tenga de trayectoria, de carrera, pero es un excelente luchador sigan sus pasos porque es muy muy bueno, muchas gracias Fernando pues aquí no queda la rivalidad, creo que va a crecer y van a acorralar hasta que se vuelva a dar una revancha y pues dejar en su defecto sin cabello a Dogman y a Curita sin máscara eso va a seguir siendo, es rivalidad que no va a terminar vamos a seguir hasta donde tope y seguir picando piedra aquí para llegarles a ellos y tumbarle tanto como la cabellera, tanto como la máscara Licántropo, algún mensaje especial para Curita, para los demás rivales de Toluca porque hay muchos que van a pedir fila también para enfrentárseles ah claro, como te dije, soy de Zitácuaro y en Michoacán no nos rajamos si Curita quiere mi cabellera, si Dogman quiere mi cabellera, si algún luchador de aquí de Toluca quiere un enfrentamiento, adelante estoy puesto, por qué no para eso tengo tantos años como luchador a pesar de ser joven y creo que estoy preparado para recibir a novatos, a gente de media tabla a sus profesores de aquí no me interesa, esta vez perdí, pero yo vengo a humillar le saqué la sangre a Dogman, ¿qué más quieres? una máscara a mí no me importa no me importa una máscara, yo me voy triunfando porque le saqué la sangre a Dogman el luchador más fuerte de aquí, yo vengo y lo humillo en frente de toda su gente por favor, ¿qué más puedo pedir? así es, pues el saludo para quienes los acompañaron esta tarde, gente de Zitácuaro ahí el mensaje que quieran mandar para toda mi gente de Zitácuaro, saluditos desde aquí, veníamos por el triunfo pero desafortunadamente no nos favoreció, igual a los de aquí de Toluca muchas gracias por el apoyo y por todos los que vinieron aquí a apoyar esta función muchas gracias, ya se lo saben, loco pero sencillo el mensaje que quieras mandar para la gente que te apoyó esta noche oh caray, fíjate que a pesar de que al principio toda la gente nos odiaba a media lucha la gente, bastante gente, creo yo la mitad de la arena del gimnasio se puso de nuestro lado, yo creo que eso da muestras de nuestro trabajo como luchadores y creo que a la gente le gustó nuestro trabajo si a la gente de Toluca le gusta nuestro trabajo, imagínense a la hermosa gente de Zitácuaro que le mando un fuerte saludo y espero verlos pronto por allá ahorita me estoy presentando por lesiones, pero espero verlos pronto por allá porque los extraño bastante pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, Rey Extremo y Licántropo con ustedes y nos vemos la próxima también aquí con ellos